Hola amigos, ¿cómo están todos ustedes? Yo soy su amigo Gerardo Medina, me da muchísimo gusto estar con ustedes haciendo esta cápsula. Y hoy vamos a platicar sobre la importancia de consumir agua. El agua es un elemento que el cuerpo necesita de manera indiscutible, sobre todo para alcalinizar las funciones del organismo. ¿Cuánto debemos de tomar de agua? Debemos de tomar dos litros y medio diario de agua simple. ¿Por qué de agua simple? Porque si yo tomo el agua de jamaica, refresquito, juguito, y no tomo mi agua simple, sin sabor, cristalina como debe de ser, el cuerpo va a reconocer esta agua como un alimento, como un líquido, como un alimento, pero no como agua. Y la función del agua es muy variada en nuestro cuerpo y requerimos forzosamente de estos dos litros y medio de agua simple todos los días. ¿Cómo se distribuye esta agua en nuestro organismo? Vamos a ocupar medio litro diario de agua para la función del pulmón. El solo hecho de respirar, de exhalar, hace que nuestro pulmón pierda medio litro diario de agua. Si ustedes toman un vaso y le hacen... Este vao es agua. Este vao es agua. ¿Y qué pasa? Que si una persona parte ronca, llega a perder hasta un litro de agua de los pulmones. ¿Cuántas personas no se han levantado a mitad de la noche para tomar un traguito de agua? Porque se les reseca mucho la garganta y ya no pueden respirar. Entonces, el pulmón, para poder realizar sus funciones, incluyendo dentro de estas la producción de flemas o de moco, requiere de medio litro diario de agua. Luego viene la función del intestino. Para que el intestino pueda formar las heces fecales, para que realice la peristalsis, el movimiento de los discos y pueda realizar algunas de las funciones de la digestión, requiere de medio litro de agua. Este medio litro de agua que ocupa el intestino no tiene nada que ver con la del pulmón. El pulmón ya se chutó su agua, ahora el intestino va a ocupar la suya. Cuando una persona no consume suficiente agua, se hace muy estreñida y las heces fecales se hacen muy duras y muy compactas. Y esto puede generar hemorroides. Otro medio litro de agua lo vamos a ocupar nosotros para alcalinizar la sangre. Esto es algo bien importante. Esa agua que vamos a ocupar nosotros para alcalinizar la sangre nos va a ayudar a mantener el pH de 7.34 de nuestro torrente sanguíneo. Pero también esa misma agua se ocupa para la transpiración. Hay muchas personas que dicen, es que yo no sudo, yo no transpiro. Yo los invito a que no se laven el pelo durante tres días o a que no se cambien la ropa durante tres o cuatro días y van a ver cómo los calcetines se apestan, cómo la ropa huele y el cabello se hace muy feo. Y hay personas que presentan cuadros de diaforesis o de hiperhidrosis y que llegan a sudar hasta un litro diario de agua. Entonces, ahí hay otro problema severo. Ya llevamos nosotros el agua que ocupamos para alcalinizar la sangre, transpirar, para eliminar toxinas, el agua del pulmón, el agua del intestino. Hay otro medio litro de agua que se ocupa para la digestión y para las funciones del hígado, el páncreas y otros órganos. También esos órganos ocupan agua. Las reacciones bioquímicas del cuerpo emplean el oxígeno del líquido. Entonces ya llevamos ahí dos litros y otro medio litro diario para el riñón. El riñón, para poder reaccionar a la síntesis de muchas sustancias y a las reacciones bioquímicas del cuerpo y eliminarlas a través de la orina, requiere de medio litro diario de agua, no de líquidos, de agua. Lo restante lo toma de los alimentos. El riñón va a tomar agua, como tal, como líquido, de la sopa, de los caldos, de las frutas, de las verduras, de todo aquello que contenga cierta humedad, va a tomar líquido. Y eso es lo que hace que cuando ustedes orinen, orinen entre un litro y medio y dos litros diarios. Si ustedes pusieran en una garrafa la micción desde la primera que tienen ustedes en la mañana hasta la última que tienen antes de acostarse, verían que la persona que menos orina, que menos filtración glomerular tiene, orina alrededor de litro y medio al día. Entonces, de eso, medio litro debe de ser forzosamente agua. Entonces, si ustedes toman dos litros y medio diarios de agua, el medio litro que ocupa el pulmón no tiene nada que ver con el medio litro del riñón. El medio litro que orinan a través del riñón no tiene nada que ver con el medio litro que ocupa el intestino para formar las heces fecales. El medio litro del intestino no tiene nada que ver con el agua que ustedes sudan, con los líquidos que ustedes transpiran. Y así, incluso el cerebro ocupa agua para funcionar, oxígeno molecular. De ese efecto, si ustedes son de las personas que no consumen por lo menos dos litros de agua al día, están generando un proceso de deshidratación, daño y oxidación celular muy importante en su cuerpo. Y ustedes podrán encontrar un diálogo dentro de su organismo que dice, oye, yo necesito agua para el pulmón, yo para el riñón, yo para el intestino, yo para la sangre. Y ustedes le van a decir, pues hazle como quieras, te voy a dar dos vasos si acaso y ahí te va un litro de Coca-Cola. Eso no es ayudar al cuerpo en nada y sí generar muchos problemas que pueden a la larga representar un cuadro de hipertensión, un problema de diabetes, un cuadro de sobrepeso o un incremento del colesterol. Así que desde mañana a tomar dos litros y medio de agua simple.